hola amigos de el salvador fan club cómo están soy carlos vides gracias por informarse con nuestro canal no se olviden de suscribirse y un saludo a toda la fanaticada azul y blanco estén donde estén bueno vamos a la información este 4 de enero la selecta dio a conocer en sus redes sociales los nombres de los 14 jugadores de la liga local con los que el profesor hugo pérez comenzará las prácticas en este año que recién comienza por supuesto es un grupo preliminar y seguramente no todos van a entrar en la nómina final que disputará los partidos que vienen del octagonal hacia el mundial de catar 2022 frente a eeuu honduras y canadá veamos la lista pérez ha llamado a tres arqueros el titular súper mario gonzález de alianza y también el joven sergio cibrián también del equipo campeón nacional así como a kevin caravantes de faz que por cierto fue el guante de oro del torneo recién pasado también convocó a los zagueros eduardo vigil de firpo ronald rodríguez quien como sabemos no seguirá en club deportivo águila y por ahora no tiene equipo roberto domínguez de chalatenango brian tamacas de alianza y rómulo villalobos del imeño todos rostros conocidos en las nóminas del profesor pérez pasamos a los mediocampistas también ocurre lo mismo son nombres habituales el profe pérez llamó a narciso el chicho orellana y a marvin monterrosa ambos de alianza chicho además viene de recuperarse de una lesión también llamó a brian el chinchulín landa verde de faz y a otro tigrillo kevin reyes también está en la lista el habilidoso media punta jairo enríquez de águila y que finalmente por ahora no se ha concretado este esta posible salida al galaxy de los ángeles u otro equipo internacional para jairo y el único delantero llamado por ahora es cristian gil el colombiano salvadoreño de isidro metapan algo que nos llama la atención porque el profesor pérez ha dicho que la selecta urge de gol necesita gol y que piensa darle oportunidades a jóvenes pero por ahora al menos en la línea de ataque no aparece nadie más entre los delanteros que están disponibles en la liga local a esta lista de 14 jugadores de la primera división salvadoreña se espera que más adelante se sumen los legionarios que militan en la usl y la mls así como otros jugadores como el tico cristian martínez del san carlos costarricense por supuesto enrico dueñas del vts holandés también se espera que más adelante se sumen los dos atacantes nacionalizados colombianos salvadoreños michel mercado de alianza y brian hill de la alianza petrolera cafetero así como nelson bonilla del tai port de tailandia a ver conocer a estos 14 jugadores y comenzar a entrenar es bueno pero todavía hay muchas cosas en el aire no se sabe dónde será el campamento en eeuu ni tampoco quién será el posible rival en el fogueo de preparación durante este enero de 2022 qué opinas de estos 14 convocados por el profesor pérez quién opinas que debería estar en esta lista o quién no te parece que esté en este en esta nómina preliminar déjanos tu comentario no te olvides de suscribirte a nuestro canal y te esperamos en el próximo vídeo un vídeo y e e e e y e Gracias.